Sa, salay, sa, 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 salay Sa, 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 lai Te canta Luis Fomelites para que goces De tus ojitos me enamoré Con tu boquita me ilusioné Porque tu amor, porque tu amor Porque tu amor solo es para mí Paso los días amándote Paso los días queriéndote Amándote, queriéndote Amándote mi dulce amor Y nuestras vidas se unirán Con el sentir de nuestro amor Porque me diste tu corazón Mi dulce dueña eres mi amor Te estoy queriendo, te estoy soñando Te estoy amando Mi corazón ¡Hombre! Y nos vamos recorriendo Todo Latinoamérica Bolivia Chile Argentina Ecuador De tus ojitos me enamoré Con tu boquita me ilusioné Porque tu amor, porque tu amor Porque tu amor solo es para mí Paso los días amándote Paso los días amándote Paso los días queriéndote Amándote, queriéndote Amándote mi dulce amor Y nuestras vidas Y nuestras vidas se unirán Con el sentir de nuestro amor Porque me diste tu corazón Mi dulce dueña eres mi amor Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy soñando Mi corazón Te voy amando Mi chulita Te voy queriendo Palomita Porque los besos que yo te di Han despertado tu corazón Te voy amando Mi chulita Te voy queriendo Palomita Porque los besos que yo te di Han despertado tu corazón Te voy amando Mi chulita Te voy queriendo Palomita Porque los besos que yo te di Han despertado tu corazón Te voy amando Mi chulita Te voy queriendo Palomita Porque los besos que yo te di Han despertado tu corazón Tú้ mil veces ¡Ahah! 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 ¡Aáá! ¡Ahah! ¡Ey! ¡Saray!